Lo siento por hacerte perder el tiempo Muy buenas, soy Bagheera, soy productor musical He hecho instrumentales a la mayoría de raperos españoles SFDK, Natch, Totequín Me gustaría enseñaros una producción que le he hecho a Beret De su single Lo Siento Podemos ver aquí el MIDI completo Me funciona muy bien así, os lo explico Podríamos decir que puede haber unas 30-35 pistas en total Toda la batería va por un lado Ahora sí que me gusta Esto es Master Father y así es como lo hacemos